Bueno gente, saludos, aquí Carlos Mongefat para el blog. Como pueden ver estamos en un Vamos a Comer, otra vez edición de Precios Económicos, Productos Económicos. Todo este montón de comida, no me lo van a creer, pagamos 6 mil colones. Son dos piezas de dos cuartos, filet de pechuga, papas a la francesa, crispy, popcorn, bebidas. Excelente, o sea realmente uno dice 6 mil colones es mucho, pero si lo agarramos a nivel individual, quiere decir que cada uno pagó 3 mil colones y es mucha comida. Me parece que es una de las mejores opciones ahorita en el mercado en Precios Económicos. ¿Algunas palabras? Sí, sí que sí sale más barato, ya que el combo más económico aquí son 3 mil colones y es menos de lo que uno se ha comido. Eso es cierto, o sea un combo aquí en Precios Económicos son 3 mil 500 colones y no come uno tanto. Me parece que la guerra, lo que son restaurantes de comida rápida, está creciendo y aquí como lo digo, el ganador es el cliente. Sí, sí, sí. No,辉ad, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, con un grupo, descanso.